mis tesoros como se encuentran acá nuevamente estoy para compartir algo nuevo con ustedes nos gustan los chocolates si a mí me encantan pero además del gusto que nos damos a saborear nuestros queridos y riquísimos chocolates les voy a dar una idea no por ejemplo estos chocolates me encantan tienen una cobertura la platina es cierto que este chocolate provecho tiene la platina entonces las vamos a utilizar amigos que vamos a hacer rompemos el pedacito y armamos bolitas no así vamos dando vueltas de paso que este ejercicio es muy bueno para nosotros vamos haciendo las bolitas y para qué vamos a hacer las bolitas mire acá tenemos ya hemos preparado sigue comido muy buenos chocolates espero que no me caigan más pero si se come con gusto nada nos cae mal mire hemos preparado estas bolitas y para qué nos va a servir como les mencioné en el tutorial anterior les dije que íbamos a preparar una fuente verdad una fuente y acá tengo un frasco de mermelada que por suerte mía diré se rompió la base y para que no sea cortante con una lija con una lija siempre es bueno quitarle todas las partes sin dudas que tiene no o si no en la tierra le vamos dando vuelta no en la tierra no nos vayamos a cortar esta ya la elijado le pasa en la tierra también en el piso y ya no son cortantes entonces yo necesito una fuente cita un plato redondo el color que ustedes desean tengo acá mi frasco no importa si no se les son o no les perdón no se rompió esta parte no hay problema pero yo la voy a utilizar así ya y con cola con silicona yo lo voy a pegar acá pero primero voy a preparar mis flores de papel para este color tengo las flores medias doradas las voy a colocar mis flores doradas acá miren queda así y la coloco después hemos preparado nuestros nuestras flores exóticas se acuerdan tengo acá un azul y tengo un naranja muy bonito qué color daría con esto ustedes creen que el azul creo que no verdad con el azul no entonces me va a hacer juego con el color naranja sí ya ya tengo acá con el color naranja entonces voy a tener unas piedritas doradas que tienen esas mentiras y las voy a cortar y las voy a colocar en diferentes tamaños los voy a pegar acá no y dejo que algunos cuelguen como les lo estoy enseñando y todavía no lo he pegado yo quiero hacer todavía combinar con varios colores entonces me queda así colgadas ya voy a cortar y va a colgar entonces queda con este color verdad son pruebas que estoy haciendo además les dije que las flores de pensamiento iban a hacer para la fuente entonces coloco mis flores de pensamiento y coloco las hojitas pequeñas a los costados ahora ustedes dirán y las bolitas estas bolitas si ustedes pudieran conseguir el hilo de nylon de color de color de cual de color transparente pero en él en la en la medida de 40 milímetros sería bueno el de 40 milímetros es bastante gruesa es bastante gruesa ya entonces yo coloco voy a cortar también mi hilo voy a tratar de tratar de enderezarlo algo con la uña a también se está enroscando mucho así así para que quede un poco tieso ya bueno acá tengo después la goma tengo acá mi goma que he preparado voy a voy a voy a colocarle la goma así y luego voy a ir pegando como está fresco así entonces yo quiero hacer varias tiras con mis platinas y también voy a colocar en mi fuente voy a combinar estos colores que son colores como del agua azulino y lo voy a combinar con mis bolitas doradas ok amigos es una idea que les voy dando para que ustedes puedan hacer unos arreglos con todo lo que podamos utilizar entonces entonces ahora nos va a dar las perlitas doradas y nuestras flores de papel de color dorado y nuestras flores de papel de color dorado pero ahora si yo quiero otro color por ejemplo por ejemplo yo quiero con el color azul me estaba gustando no con este azulino que también queda bonito entonces qué color le voy a poner voy a utilizar mi flor blanca una flor blanca miren y ahí coloco mi mi flor exótica de color azul y para el color azul tengo mis perlitas plateadas que también voy a cortarlas que también voy a cortarlas y las voy a pegar acá ya solo estoy haciendo una prueba para que ustedes también puedan escoger entonces tengo mis perlitas plateadas y este igualmente voy a colocar mis flores pensamiento con mis hojitas las pequeñitas ok así me van a quedar y con las flores con las hojas que tengo un poco más grande en la parte superior voy a ir colocando de una manera que la voy a ir rellenando y dándole una buena presentación es una idea que quise compartir con ustedes amigos con esto del chocolatito y las platinas miren que que podemos hacer es es algo tan sencillo y las platinas vienen de diferentes colores y lo vamos a pegar al hilo de pescar y lo vamos a colgar en nuestro arreglo de nuestra fuente y va a quedar muy bonito si les gustó este video queridos amigos les voy a agradecer me regalen su me gusta suscríbanse a mi canal compartanlo y háganme llegar sus valiosas sugerencias hasta pronto amigos